Por esta discusión que a mi juicio es de segundo orden respecto a la primera, no hayamos legislado, en China se han aprobado leyes en 24 horas. Llevamos 10 años hablando en 24 horas. Y tuve que ir con mi partido así que lo digo públicamente. No hemos sido capaces de aprobar una ley para hacer esta inscripción automática que cambiaría para siempre el Senado Político chileno. Te digo una cosa, hoy día tenés 3 millones de jóvenes. Lo que están mirando acá, que les carga, como a ti Claudio, que te carga el Senador por tal legislación. Bueno, hay 3 millones de personas que no tienen voz hoy día en la política chilena. Y podrán reclamar, y poner una marcha, y podrán disfrazarse de pingüinos o no. Pero al final del día, cuando se elegile en este país, y cuando se eligen a las personas que están por el mundo municipal o en el Parlamento, ellos no tienen nada que decir. Entonces, si tienes ganas de decir, démosle la herramienta para que voten. Así como hoy día los artistas se organizan para poder hacer valer su influencia, no hay mejor organización de los jóvenes, que de por sí son bastante arárquicos, que estar a lo menos inscritos. Y es una responsabilidad de ellos exigirla. Y tener poder electoral. Pero absolutamente, ellos pueden... Los jóvenes inscritos, nadie sabe cómo votarían en Chile. Es mentira esto de las encuestas. Es mentira. Nadie sabe. Y eso hace que los políticos tengan miedo. Exacto. Tengan un tremendo miedo. Mira, al respecto, yo estaba pensando en lo siguiente. Esto está en el Senado ahora, ¿cierto? Antes estuvo en la Cámara de Diputados. Y se demoró mucho, porque en realidad la gente, los artistas, los de Esperanza Silva, como representando a las actores, Fernando Uviergo con los músicos, ellos hincharon, 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 porque se estaba legislando algo muy importante a espaldas de toda la comunidad artística cultural. Entonces, varios de los diputados que estaban ahí comentaron, sin ningún problema, comentaron, si no fuera por la gente que vino, esto lo habíamos legislado al tiro, de una. Exacto. Así como, o sea, claro, porque lo harían con una gran irresponsabilidad. No les preocupa a los... Yo creo que hay gente buena en todos lados. Sí, por supuesto. Ahora, hay diputados, hay senadores y hay políticos intachables, y que se preocupan y porque tienen vocación. Pero hay muchos que son unos tipos que están ahí ganándose el sueldazo y no tienen ningún interés en nada más que en forrarse y en estar apitutados. Eso es lo que creo. Ahora, es un gran trabajo ser político, es un gran trabajo estar ahí en el Congreso. Pero sí se hace, porque también lo pueden no hacer y cobran igual. Entonces, yo creo que la pega que hacemos nosotros, la gente del mundo de la cultura, es estar trabajando aún con todo en contra. Con que no ganas plata, con que tienes que mucho sobrevivir en otros trabajos. Y hay muchos que, como yo, intentamos hacer música y hacer trabajos artísticos, y solo eso cuesta muchísimo. Entonces, es muy duro ver que hay tipos que se llenan la boca, que si uno llega a ofenderlos, le plantan a uno una ley que sacaron en algún momento a protegerse. Yo creo que es súper injusto, creo que tenemos una política de todos los sectores, de tipos mediocres, que están ahí ganándose un soldazo y que no son ningún aporte de lo que hacen. Alcalde. A ver, mira, yo creo que... A ver, de toda la viña del señor y hay gente como la que tú dices, hay gente buena. Pero yo creo que aquí, más que atacar a las críticas personales, yo creo que es un argumento político. Que es la pregunta tuya. O sea, yo creo que la gente no vota a favor o en contra de esta reforma de inscripción para los jóvenes, porque sea mediocre, sea floja o sea trabajadora. Es porque hay una aversión política a incorporar a tres millones de personas al sistema democrático chileno. Y eso es lo que... Yo no quiero juzgar la individualidad de cada parlamentario, quiero decir un llamado a mis camaradas de la concertación, a la gente de la alianza, oye, dejémonos de... Estamos a cuatro meses, cinco meses de una elección, si quisieran en una semana más o en un mes más, tendríamos inscripción automática. Si no para esta elección, a fines de año de los municipales, para el próximo año para las presidenciales. Y lo que yo digo es que aquí me encantaría también ver a los jóvenes, te digo honestamente, nosotros somos parte de la relación con Claudio, que luchamos por tener la posibilidad de votar. Luchamos mucho. Eso es lo más triste. Y yo digo, y lo mismo cabrón que... Esa juventud numéricamente amplia, que es avasalladora, no vota. ¿Cómo podemos concientizar a ese voto joven, más allá de la campaña simpaticona que claramente no conmueve al joven chino? Oye, uno tiene que decir lo que piensa, a veces uno saca aplausos, a veces uno saca pifias. Uno tiene que decir lo que piensa, creo que la autenticidad es algo que los jóvenes hoy día valoran mucho. A mí me encantaría de que ellos tuvieran, o sea, dieron el paso siguiente, los cabros están llenos de trabajos sociales, están llenos de las poblaciones, pero se dan cuenta que con eso hacen dos meses de agua, o cuatro meses de agua. Pero para cambiar este país las injusticias más estructurales, hay que cambiar el sistema y para eso hay que participar políticamente. Y por un lado, los que estamos en un cargo como el mío, yo creo que tenemos un deber de ser coherentes. O sea, si la gente ve que el señor Orrego que estuvo pidiendo votos hace tres años, no se cerró su oficina y nunca más volvió a la población, y fue a la feria, y estuvo con la gente, y creó presupuestos participativos como los que hablábamos hace un rato, y transmite en línea su consejo municipal, bueno, yo espero, en mi modesta contribución, que muchos jóvenes de mi comuna que quizás están viendo este programa digan, ¿sabes qué más? Tiene sentido. ¿Para apoyar al señor Orrego o para cambiarlo? Pero nos vamos a meter hoy día para que nuestra voz y nuestra opinión tenga... Usted lo ha señalado, alcalde, dos puntos claves, deporte y cultura, dos temas, ítems interesantes para poder acercarse al voto joven. Pero también usted lo ha dicho, y por eso yo le decía que usted daba cuñas honestas. Cuando usted sale a buscar votos hoy, no va a buscar el de los jóvenes, porque el voto joven no es el que está dirimiendo una elección. Los jóvenes no tienen votos hoy día. Hoy día votan los adultos mayores. Yo cuando empiece mi campaña voy a ir a todos los clubes adultos mayores. ¿Y a dónde voy a buscar a los jóvenes si no están inscritos? Y el problema es que las inscripciones cierran, le aprovecho a ver el dato, cierran a fines de junio. O sea, nos quedan dos meses. Por supuesto, acuérdense, el gobierno va a hacer una campaña, en mi gobierno, así que no estoy hablando de afuera, pero va a hacer una campaña en junio de inscripción joven. Van a pegar tres fiches y van a decir, ya descansamos porque hicimos nuestro esfuerzo. No, está bien. Suena... O sea, obviamente debe de ser automático. 18 años, ¿cierto? Automático la inscripción. Entonces, es que, por ejemplo, al mismo tiempo que está esa tontera, digamos, de no hacerlo así, porque está claro que no quieren hacerlo así, está la idea de que la juventud está un poco adormecida, está un poco atontada porque el bombardeo de información, basura que tienen, es mucha. Entonces, claro, ¿para qué se han inscribido los jóvenes? En realidad no tienen nada que opinar, si no les interesa. Porque dicen que la gente no está ni ahí. Y es porque no les interesa porque le han dado basura. Los medios de comunicación transmiten mucha basura. Este no. Pero sí, sí, hay muchas... Hay una gana de atontar al pueblo, a la gente, siento yo. Y creo que esto involucra que se reparte en el país entre ellos mismos, los políticos. Oye, Claudio, hablando de eso, me gustaría ir a el track que vamos a hacer el ejercicio del Profesor Rosa, track número 2 de este disco que se llama El Largo Camino al Éxito, el segundo largo solista de Claudio Narea. Tienes que hacerlo así, Profesor Rosa, y vamos a ver el clip. Muy bien, ¿qué te digo? Rico el país. Rico el país. Pero tienes que pegarte estilo Profesor Rosa en la frente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque justamente todo lo que haya estado discutiendo esta noche tiene mucho que ver con lo que este clip representa. Mira, escuchemos un poquito. ¿Dónde se robó esto, Claudio? Esto está en Pugawel. ¿Qué güey? ¿En el medio? ¿Una micro varilla? Sí, una micro que vende completa. Rico el país de puta madre. Las cifras nos indican lo que todos saben. La economía crece, que nadie se queje. Rico el país de las postales, de la apariencia linda, de la gente que sale en las páginas sociales, que tanto nos gustan. Me gustaría, señores, simbólicamente despedir este programa con estas imágenes. Rico el país. Es parte de lo que analizamos diariamente en este programa y Claudio Narea vino también a contarnos detalles de lo que está haciendo hoy a la cabeza de la SCI. Comenzamos también con el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego. Rico el país, Pugnarea. De las farmacias. Un país enfermo necesita muchas farmacias. Estamos llenos de farmacias. Eso es lo que pasa. Y mientras los diputados están calentando el asiento, el senador también. ¿Así nos vamos? ¿Alcalde, palabras al cierre? No, yo quiero agradecer hoy y quiero hacer una invitación a los jóvenes. Yo creo que la verdad es que me quedé pegado con eso. Creo que tenemos que trabajar. Los que estamos en política, tenemos que dar un buen ejemplo. Hable con sus amigos. Tengo que hablar con ellos, pero... Hable con sus amigos. Inducción automática. Pero tengo que predicar además con el ejemplo y ojalá es que los jóvenes nos cuestionen. Yo creo que no hace falta gente que nos arrevesque. Yo creo que las comunidades chinas no lo pueden ser. Soy joven todavía, pero somos todos jóvenes también de hoy. Claudio Orrego, Claudio Narea, un aplauso. Una noche más de Cadena Nacional. ¡Cuídense! Nos vemos mañana a 22 horas. Buenas noches.